Buenos días chicos, mi nombre es Raúl Río Silva, soy médico especialista en el servicio de urgencias y el día de hoy vamos a entrar dentro de su temario para dar la clase relacionada hacia las crisis hiperglicémicas y la descompensación de la diabetes mellitus. Esto lleva o entra dentro de la categoría de las urgencias endocrinológicas más frecuentes que son más frecuentemente atendidas en el servicio de emergencias y sobre todo que conlleva a una mortalidad muy elevada si su diagnóstico o tratamiento no se lleva a cabo en un adecuado tiempo. ¿Podemos continuar, por favor? Primero vamos a ver lo que es la hipoglucemia. El hablar de estas crisis hiperglicémicas y descompensación y descontrol de la diabetes mellitus compete a cuatro entidades. Uno, la primera, ¿qué es una descompensación? La descompensación es cuando algo de nuestros valores normales, en este caso hablando de la glicemia capilar, se encuentran por debajo de valores de 56 o 53 miligramos sobre el equilibrio. A esto podemos llamar una descompensación. Dos, ¿qué es un descontrol? Un descontrol equivale a unas cifras de glucosa elevadas, fuera del rango estimado normal en ayuno, pero que estas no presentan datos de unas urgencias endocrinológicas. Digamos, una persona que no tiene los signos de las P, la diabetes mellitus, y que se encuentra con una glucosa de 300, por ejemplo, lo podemos catalogar como descontrol metabólico, siempre y cuando uno tenga acidosis o presencia de cuerpos cetónicos. Y tres, las crisis hiperglicémicas se dividen a su vez en dos, en cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Estas crisis son de carácter urgente, al igual como es la descompensación, y los descontroles es lo más frecuente que ustedes van a llegar a ver en su consulta como médicos generales, y compete mucho en su enseñanza hacia el paciente y las indicaciones del tratamiento para que no lleguen a suceder, ya sea una descompensación o una crisis hiperglicémica. ¿Ok? Ahora, vamos a iniciar. La etiología, no, perdón, la anterior, por favor. La etiología, vamos a dividirla en pacientes no diabéticos. ¿Cuándo se va a dar una hipoglucemia en pacientes no diabéticos? Uno, que tengan un insulinoma, asociada a fármacos, asociada a baja ingesta de alimento, o hipoglucemia posterior a una cirugía gástrica. Recordar que también el abuso de alcohol también causa hipoglucemia, y es por eso que la resaca, a veces nos duele la cabeza, y es en ocasiones por la hipoglucemia continua que tenemos cuando ingerimos bastante alcohol. La siguiente, por favor. Los medicamentos que vamos a tener en este momento, dentro de los fármacos que pueden llegar a provocar hipoglucemia, y lo más frecuente es que utilizamos este paracetamol, el alcohol, la aspirina, el cloracenicol, la lidocaina, la hemipromida, la aloperidol, la cetraciclina, y algunas cefalosporinas que también podemos encontrar, así como derivados de los antibióticos, como es el metopil con sulfametocasol. Todos estos medicamentos debemos tener ciertas precauciones o restricciones cuando el paciente en particular esté utilizando hipoglucemia antes orales. ¿Por qué? Porque pueden conllevar o potencializar el efecto asociado a una hipoglucemia. La siguiente, por favor. Dentro de todos estos, y estos hablando de los pacientes que son diabéticos, que son los más frecuentes que están tomando, serían la miguanida, la cetraciclina, y los inhibidores de la alfa de glucocidas. También, algunas ocasiones, las sulfonilureas tienen un riesgo de acción prolongada, sobre todo cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica. Recordad que las depuraciones de estos fármacos dependen mucho de la función renal que tengan en estos pacientes, y sobre todo de los factores de riesgo que puedan conllevar, como sepsis, traumatismos, quemaduras, transgresiones dietéticas o farmacológicas, que puedan asociar más el empeoramiento de esta hipoglucemia. La siguiente, por favor. Hablar en específico de cada fármaco es conllevar hacia la farmacocinética y farmacodinamia del mismo. Recordando que solamente algunos de los medicamentos que podemos llegar a utilizar, como es la glibenclamida, hablando de la sulfonilurea, causan la acumulación, causan hipoglucemia por acumulación progresiva. Y esto generalmente lo vamos a ver, sobre todo, con un aclaramiento renal menor de 30 mililitros por minuto. Entonces hay que tener cuidado, y sobre todo, no indicarlos en pacientes con enfermedades renal crónicas que ya estén asociados más hacia estos niveles de filtración glomelular. Existen varios factores de riesgo asociados, sobre todo, la edad, la barra ingesta, el error de la transcripción o la prescripción, de que a veces consumen una o dos tabletas, o simplemente se les olvida que ya consumieron esas tabletas, y las vuelven a ingerir. ¿Qué sucede? Damos una sobredosificación, y esto va a provocar que nuestros niveles de glucosa séricos bajen, aún más de lo esperado, ¿sí? Y que el paciente nos reporte una hipoglucemia. O también podemos presentarla cuando el paciente está debutando, y empezamos una terapia de hipoglucemia antes orales, cuando estos aún no se han adaptado a una etapa, o digamos, no hemos encontrado la dosis adecuada para que llevemos unos niveles séricos de glucosa sanguínea, ¿sí? Esperados, acorde a las estimaciones y a las metas de protección universal que llevemos a llevar para protección neprológica. La siguiente, por favor. Ok. Todos estos medicamentos no es necesario recordar, más que estos, no causan hipoglucemia, ¿sí? Sobre todo la subiguanidad. Simplemente lo que puede llegar a ocasionar es acidosis láptica. Debemos tener mucho cuidado con el testo anólico, que en ocasiones está mal prescrito, y sobre todo, en qué momento sí otorgarlo de manera adecuada. La siguiente, por favor. Ok. Los hipoglucemia antes orales se dividen también en etilmenitinina, tiasolidina y dioran, individuos de la alza glucosidasa, y aquí tenemos cada uno de los mecanismos de frente que van a estar, digamos, situándose al respecto. Realmente, por ejemplo, la carbosa ya es un medicamento que ya no es tan empleado. ¿Por qué? Porque tiene una baja, digamos, eficacia farmacológica en cuanto al control de la diabetes mellitus, y sobre todo porque puede otorgenar más trastornos gastrointestinales. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando un paciente presenta hipoglucemia? Primero, la prevención y tratamiento. La siguiente, por favor. Debemos de recordar muy bien el cuadro clínico que se va a presentar, principalmente las manifestaciones, de las cuales van a ser muy variadas y a veces inespecíficas, y sobre todo, que estos datos van a aparecer en dos partes, sistemas autonómicos y neuroglucopénicos, acorde a los niveles o cifras de glucosa acérica que vamos a tener. Dentro de los síntomas autonómicos tenemos palpitaciones, nerviosismo, temblor, sudoración, sensación de hambre y hormigión, que generalmente esas son sensaciones que tenemos antes de hacer un examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no duermen, tienen tradición farmacológica, toman aspirina con cafeína, toman refresco, y eso hace que su metabolismo se acelere, quemen más glucosa y tengan una hipoglucemia parcial. Y los datos neuroglucopénicos, que ya van asociados propiamente a la hipoglucemia como tal, que son la de psiquia, alteración del estado de alerta, visión borrosa y obnubilación. Bueno, cada uno de estos va a depender, o la severidad, va a depender de la cifra de glucosa acérica final que vamos a tener. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esto? Bueno, ante un paciente que tenga signos y síntomas de hipoglucemia, que ya lo mencionamos, con concentración plasmática de glucosa baja, menor, 56, y resolución de los síntomas tras la administración de una carga de glucosa, a esto podemos decir que se complementó la triada de WIPLE, ¿sí? Que esta es, ¿sí? Cuando no se complementa esta triada de WIPLE asociada a hipoglucemia, hay que pensar de que probablemente nuestra causa de la hipoglucemia ya fue corregida, pero hay otro trastorno de base asociado al déficit neurológico que pueda tener en ese momento el paciente, por lo que se debe de evaluar con otros estudios de diagnóstico y tratamiento o pruebas rutinarias como electrolitoséricos para descartar que no sea una hiponatremia o hipernatremia, estudios tomográficos para descartar que no sea un evento cerebrovascular, ¿sí? Y así poder dar un diagnóstico certero del tratamiento, o incluso hacer un examen toxicológico en sospecha de que pueda estar inducido esa alteración del estado neurológico hacia un fármaco especial o un xenobiótico. El diagnóstico, ya lo habíamos comentado, signos y síntomas, niveles de glucosa menor a 56, ¿sí? En ocasiones los pacientes diabéticos no necesariamente deben de regirse por esa cifra de 56, sino que pueden presentar desde los 90 miligramos sobre decilitro datos de neuroglucopédea. El siguiente, por favor. Diagnóstico, pues bueno, primero que nada, hay que hacer pruebas de funcionamiento renal para poder descartar que esto no sea asociado a una acumulación de fármacos en caso de que el paciente lo esté tomando o también que sea asociado a algún otro deterioro como la edad, como una transición farmacológica, etc. Electrolitoséricos como potasio, fósforo, sodio, para determinar que la causa real de la hipoglucemia no esté alterando a algunos otros iones o se trate de alguna otra enfermedad. Un examen general de orina nos ayuda a determinar si esta hipoglucemia se vio afectada sobre todo hacia los factores determinantes de la infección, sobre todo pacientes diabéticos, la principal infección que van a manifestar son del tracto geniturinario. Entonces, hay que hacerle un estudio general de orina para poder saber si estos pacientes puedan o no tener una infección orinaria. Niveles de PEPTI-12, insulina y sulfonilurías, claro que esto ya va dependiendo asociado a la función renal y sobre todo si te estamos sospechando en un insulinoma o en algún otro trastorno gastrointestinal que pueda dar una hipoglucemia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo se debe de emplear y sobre todo lo que debemos de asociar en cuanto a nuestro plan de acuerdo. ¿Sí? Dependiendo de lo que tengamos, si es una hipoglucemia, ¿sí? Si solo ocurren las comidas, pues hay que sospechar que no sea un trastorno gastrointestinal de vaciamiento rápido. O, si es una química suggestiva de hipoglucemia, hay que valorar la apariencia de la salud. Si vamos a dar, si administramos glucosa y se da una tría de ultraespontánea, pues realmente podemos decir que esto se va a deber a alguna hipoglucemia asociada a un trastorno endocrinológico. ¿Por qué? Porque si es un paciente que no toma medicamentos y que presenta tría de ultraespontánea a la administración de glucosa, seguramente va a tener algún insulinoma, por lo que debemos de medir la captura de insulina, el téctido C o sulfonilureas en caso de que lo tome. ¿Sí? Dependiendo de nuestros valores que vamos a obtener en cada uno de estos, si la insulina sea mayor a 6 unidades sobre mililitros, téctido C, menor de 200 por sulfonilureas negativas, podemos decir que fue necoglucemia por insulina exogénica. Si fue asociada a ingestas de salicilato o alcohol, pues podemos decir que es una hipoglucemia asociada a alcohol o salicilato. Si presenta tría de ultraespontánea con una apariencia de enfermedad sospechosa que fuera por fármacos, pues debemos decir que es por fármacos o la enfermedad de la diabetes. Y así mismo podemos ir catalogando cada uno de nuestros niveles séricos de cada uno de estos fármacos, o perdón, de estas hormonas asociadas para poder dar el diagnóstico exacto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más es la continuidad de lo que vamos a realizar en cada uno de estos pruebas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de padecimientos? Generalmente lo vamos a dividir en tres pases. La leve, moderada y severa. La leve son pacientes que sienten hormigueos, que tienen sensación de hambre, que se sienten diaforéticos, que se están cansados, aunque tienen mucho sueño. ¿Qué le vamos a dar? Pues le vamos a dar azúcares de absorción rápida, como cual la miel, bebidas azucaradas, zumo o azúcar pura. Con esto nosotros podemos recuperar nuestro estado al íntegro y evitar que esa hipoglucemia progrese a una fase moderada o severa. La siguiente, por favor. Ahora, cada uno de estas fuentes determina la cantidad de carbohidratos estimada que pueden otorgar. Por ejemplo, jugo de naranja, 100 mililitros nos va a dar 15 gramos de glucosa. Jugo de uva, 20 gramos. Azúcar con leche, 4 cucharadas, para poder hacer lo correspondiente a cada uno de los casos. La miel, una cucharada. Caramelo, 5 piezas. Tableta de glucosa, 2 piezas. La siguiente, por favor. Ahora, hay que averiguar la causa. Si la causa fue por fármaco, por trajeción dietética, trajeción farmacológica, cirugía de bypass, sospecha de un tumor o alguna intoxicación. Todo esto debemos tratarlo mediante una serie de medidas encaminadas sobre todo hacia medir el azúcar ingerida, sobre todo mantener el reposo y en caso de persistir los síntomas después de 10 minutos, hay que pensar que a esta persona nunca se le debe de dar o administrar líquidos por la boca. ¿Por qué razón? Las personas que les vamos a estar dando jugos, refrescos, y que a pesar de eso van a tener hipoglucemia, tienen el riesgo de provocar un vómito o una broncoaspiración por pérdida de los reflejos vegetativos basales de nuestro tallo cerebral. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a llenar un estómago de alimento, vamos a llenar un estómago de líquido que eso puede refugitar y broncoaspirar al paciente. A estos pacientes, a pesar de que se les da una primera ingesta, no recuperan, hay que tratarlo por bien dovenosa hasta revertir la sintomatología. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una estimación de las soluciones empleadas en el servicio de emergencia y con su osmolaridad de cada una de ellas. Si observamos la glucosa del 5%, que trae 5 gramos de glucosa en 100 mililitros, tiene una osmolaridad de 253. Esta osmolaridad nos converge sobre todo a los trastornos hemodinámicos y oxidativos del estrés endotelial. Y es por eso que debemos de otorgar la mejor solución acorde a las características, acorde a las condiciones clínicas y acorde a los factores desencadenantes o, digámoslo así, a las enfermedades o comorbilidades del paciente. ¿Sí? Esta tabla me gusta porque aquí nos está diciendo lo primero que se realiza en el servicio de emergencia es llega el paciente con hipoglucemia inmediatamente le zapan los frascos del glucosa del 50 y dicen pásale dos frascos pásale un frasco y recupera, ¿no? Está bien, pero estamos olvidando algo muy raro, ¿sí? que es la osmolaridad que tiene esa solución. Es una osmolaridad parcial, obviamente, ¿por qué? porque no tiene electrolitos, ¿sí? que nos vayan a condicionar que incremente, digamos, que sea un bolo y que cambie las modalidades ericas de manera este, casi casi inequívoca y que sea persistente, esto va a ser paciente, pero esta osmolaridad que estamos administrando, ¿sí? causa un estrés endotelial, ¿sí? que hace que nuestras venas se produzcan más viscosas, se produzcan erosionadas y se peguen. Y es por eso que estos pacientes después, cuando vengan al servicio de emergencia, otra vez, por un hipoglucemia, no les vamos a encontrar bien. Por lo que debemos utilizar estas soluciones, sobre todo, nada más y exclusivamente en pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con cardiopatía, hablando, hablando de esta, insuficiencia cardíaca e infarto, ¿sí? Pacientes que presenten una baja respuesta o digamos que tengan una labilidad muy, muy, este, muy, la habilidad hemodinámica hacia la respuesta de fluidos. ¿Por qué? Porque si también pasamos una solución que va a implicar más volumen, vamos a congestionar el pulmón. Entonces, debemos de utilizar estas soluciones solamente en estos casos. Entonces, ¿cuál es la solución ideal? Pues la ideal para personas comunes y corrientes diabéticos, normales y que no tienen ninguna otra patología de base como enfermedad renal crónica, cardiopatía o enfermedad pulmonar, o granquitis crónica, debemos de emplear la solución de estrosa al 10%. ¿Sí? La siguiente, por favor. Si la hipoglucemia es severa y se acompaña en el pérdida de estado de alerta o convulsiones o vómitos, se debe de emplear glucabonio, lo ideal. No lo hay, pero lo ideal es aplicarlo. Menores de 12 años, 0.5. Mayores de 12 años, 1 miligramo. ¿Sí? Y este generalmente actúa en unos momentos y ya hay que revalorar. La siguiente, por favor. En caso de que el enfermo debe ser trasladado a un centro hospitalario para que le sea administrado su heredulucosa en forma parenteral, debemos de realizarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Que tenga desorientación, que tenga pérdida de los reflejos de protección, de glusión y pusígeno, ¿Sí? Y sobre todo que sea secundario hacia una progresión de la enfermedad, que de plano ya no responda. ¿Sí? A esos pacientes no les podemos meter nada por la boca. ¿Sí? Debe ser inmediatamente de vía parentera. La siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos unos datos de un tratamiento en la área moderada, que esto ya lo habíamos comentado. La siguiente, por favor. Vamos a a otra. Y sobre todo, el tratamiento hacia el paciente inconsciente. Paciente inconsciente tratado con insulina, un miligramo de glucado. Tratado con sulfonidurea, un miligramo de glucado. ¿Sí? Diferencia, podemos emplear, este, administrar suelo glucosado guía rectal o intravenoso, ¿Sí? Dependiendo las características, por eso les comentaba anteriormente, o ya sea poner un suelo glucosado del 10 al 20% en los tratados con sulfonidurea. Inmediatamente, cuando hay mejoría, hay que iniciar la dieta. ¿Para qué? Para que el paciente se esté alimentando y evitar recaída de la glucosa. En cuanto se tenga una mejoría del estado de alerta, se vea que tus niveles cédicos de sulfonidureas o ya sea la función renal esté conservada, se puede egresar siempre y cuando se ajuste el tratamiento tanto la insulina como la sulfonidurea que pueda estar tomando en ese momento o determinar el factor de feca de edad que fue una infección, si fue porque no comió, si fue porque se administró de más el medicamento, ¿Sí? Ajustar esas pequeñas paulas, ¿No? La siguiente, por favor. Ahora, ya habíamos comentado la siguiente, la siguiente, existen otras alternativas como el octriotido, el caso de no contar con glucagón, ¿Sí? Y que esta hipoglucemia hacía refractar y a pesar de pasar las infusiones de producción glucotada, debemos guardar en la amplia de octriotido. la dosis es de 50 microgramos de cutáneas cada 6 horas, ¿Sí? Y con esto vamos a tratar de prevenir que el paciente pueda continuar con ese trastorno. La siguiente, por favor. En cuanto a las medidas de sostén en los pacientes graves, ya habíamos comentado que lo principal es hacer el ABCDE, ¿Sí? Tomar medidas generales, hacer nuestro ABCDE, administrar condiciones parenterales y dentro de esta dextrosa es al 50% en condiciones especiales o al 10% ¿Sí? En condiciones no especiales, ¿Sí? Digamos, pacientes normales. ¿A qué conlleva esto? Desde que nacemos nosotros tenemos una glucosa kilominuto. ¿Qué significa esa glucosa kilominuto? Es la cantidad de glucosa que el cuerpo consume por cada minuto que nosotros estemos en vida. Es lo que equivale en niños a 5 a 6 y en personas adultas es lo que vamos a tratar de 1 a 2 miligramos por 5. ¿Sí? Ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si un paciente pesa 70 kilos ¿Sí? Vamos a multiplicar 70 por 1 nos da 70. 70 miligramos es lo que requiere el cuerpo de una persona que pesa 70 kilos en un minuto. Estoy hablando de glucosa. Ahora, estos 70 miligramos estos 70 miligramos los vamos a multiplicar a su vez por el tiempo que hay en una hora en minutos que serían 60. Y tenemos 4 minutos aquí ¿sale? Miligramos en un minuto. Eso sería yéndonos a una concentración muy baja, ¿verdad? Eso sería lo ideal a pasar para corregir una hipoglucemia ¿Sí? En agudo. Pasarlo de una hora que serían 400, 4200 miligramos este, aquí ya es hora ¿Sí? Lo que está consumiendo. Pero lo vamos a pasar lo más rápido que se pueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hormonalidad de esta es todavía más tolerable que una hormonalidad que es 4 veces mayor que la glucosa al 10. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, sabemos que la glucosa al 10% ¿Sí? Tiene 10 gramos por cada 100 mililitros de glucosa, entonces, ¿cuántos mililitros le vamos a pasar? Sencillo, nada más y el por ciento de esto nos da 42. 42 mililitros de glucosa al 10 en bolo a pasar. Si no hay respuesta tras 5 minutos podemos pasar un segundo bolo. ¿Sí? Si no hay respuesta tras esto dejaremos una inclusión continua calculada ¿Sí? A la glucosa kilominuto en la relación máxima que sería 2 miligramos ¿Sí? Por kilo por minuto ¿Sí? Y correspondería en este caso a lo doble 42 por 2 84 y sería 84 mililitros hora de la solución que vamos a estar administrando de la glucosa al 10% ¿Sí? Hablar de la glucosa al 5% se estima que la cantidad necesaria de un paciente es de 0.5 a 1 gramo de glucosa ¿Sí? Ese 0.5 a 1 gramo de glucosa lo vamos a administrar de manera de bolo en esta solución glucosa al 50% ¿Sí? Por lo que debemos de multiplicar si el paciente pesa 70 y le vamos a dar la mínima primero hay que empezar con la mínima ¿Sí? Que sería 0.5 gramos sería 7 por 5 35 entonces serían 35 gramos si un frasco trae 25 gramos vamos a colocar un frasco y casi medio del otro ¿Para qué? Para poder alcanzar la corrección mínima necesaria de glucosa administrada en este caso del paciente ¿Ok? Tenemos el diásóxido el diásóxido también es otro fármaco que realmente ya no es empleado ¿Por qué? Porque tiene efectos tratados como la hipoglucemia y la restricción de sodio pero se puede llegar a incluir en casos de hipoglucemia super refractarias ¿Sí? La dosis va a depender entre 30 mil gramos y 20 litanios porque puede ser repetida 4 horas dependiendo de los valores normales de glicemia que podemos tener y así también la tiamina podemos emplearlo en el caso de hipoglucemia inducida por alcohol sobre todo por este ¿Cómo se llama? asociada a la ingesta etílica y sobre todo porque evita el síndrome de bueno ¿Qué cosa toque? el tratamiento de sostén inicia la dieta en cuanto el paciente esté neurológicamente íntegro ¿Sí? que pueda deglutir que pueda toser ¿Sí? que pueda deglutar ahora inicia la dieta emplear las producciones glucosadas van a variar acorde a las cifras de la glucosa kilominuto que les había dejado y monitoreo constante de la glucemia capilar tener unos valores entre 100 y 150 desventajas de las cuestiones de que cuando empleas glucosa al 50 es de que te va a provocar una hiperglicemia casi casi de manera rebote ¿Sí? esto ¿en qué nos perjudica? que nos podemos llegar a espantar porque a veces secamos la glucosa a la hora y tiene 400 a las 2 horas tiene 300 y en ocasiones nos pueden llegar a interpretar como emplear insulina ¿y qué va a suceder? que esto es una falsa hiperglicemia ¿por qué? porque te da falta que se consuma todo lo que tenga extra de insulina o sulfoniluría que pueda estar produciendo la secreción de insulina y nos pueda llegar a propiciar otra hipoglicemia por un mal tratamiento ¿sale? hay que estar monitorizando el potasio y el fósforo ¿por qué? porque recordar que el potasio se disminuye cuando entra a la célula y cuando entra a la célula hiperglicemia va acompañada de insulina entonces esta insulina para poder meter la glucosa va a ocupar ¿sí? de todas estas moléculas y por ende van a disminuir nuestras concentraciones cédicas de potasio pues hay que monitorizar estos electrolímpicos y estar viendo el estado neurológico ¿sí? en caso de la hipoglucemia refractaria ¿sí? 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 existen varios sobres ¿sí? presentaciones geles que se pueden administrar sobre todo de manera de pasta para los pacientes que tienen este tipo de problemas ¿sí? beneficios de esto que pues recupera los niveles de glucosa generalmente se absorben en la boca no es necesario que lo delute al paciente y se puede dar en pacientes que son sumamente graves ¿sí? o moderados ¿por qué? porque nada más preparamos el gel lo untamos entre las encías claro con mucho cuidado ¿sí? y este es el que va a absorber y nos va a poder ayudar a que un paciente potencialmente grave que pueda llegar a tener a sufrir un trastorno neurológico ya este como secuela recupere de manera eficaz hospitalización cuando en el origen de la hipocresión es desconocido y sobre todo asociada a intoxicación por insulina o sulfonilides ¿sí? la siguiente por favor y obviamente los pacientes graves la prevención pues evitar el ayuno prolongado la ingesta de carbohidratos cuando se realice ejercicio y sobre todo el uso adecuado de los medicamentos la siguiente por favor muy bien hasta aquí terminamos nuestro tema de hipoglucemia vamos a continuar con los temas de las crisis hiperglicémicas empezando con cetoacidosis diabética vamos a continuar cetoacidosis diabética ¿sí? la siguiente por favor la cetoacidosis diabética es la complicación aguda de la diabetes ¿sí? caracterizada por cetosis ¿sí? hiperglicemia aquí lo tenemos acidosis metabólica concentraciones del cuerpo cetónico y hiperglicemia ¿ok? la siguiente por favor esta complicación tiene una epidemiología del 76% de los pacientes de novo con diabetes medito 1-1 van a debutar o sea que todos los pacientes que tengan diabetes medito 1-1 seguramente van a llegar a servicios urgentes por una situación diabética ¿sí? presenta la primera causa de muerte hablando de las crisis hiperglicémicas ¿sí? y la mortalidad de los pacientes aductores es de 1 a 5% en relación hacia los infantes la siguiente por favor la epidemiología se presenta como un diagnóstico de la enfermedad ¿sí? generalmente entre 10 a 14 de cada mil pacientes diabéticos su mortalidad va a variar dependiendo la severidad entre 2 y el 14% entonces son cifras nacionales la siguiente por favor aquí tenemos un estado o digamos una representación gráfica asociada hacia la frecuencia mayor de las crisis hiperglicémicas hablando de la cetoacidosis diabética con cerca del 50% de los casos hablando del estado hiperglicémico no cetóxico con el casi 30% de los casos y hablando de un estado mixto que conlleva cetoacidosis y estado hiperglicémico que es el resto como un 18 o 20% de los casos la siguiente las alteraciones metabólicas son resultado por la deficiencia este absoluta o relativa o parcial de la insulina para esto debemos de recordar que se influyen las hormonas contrarreguladoras que tenemos como son el cortisol el glucagon la hormona del crecimiento en la adrenalina o catecolamina estas hormonas son las hormonas que liberamos en una situación de estrés en una situación de supervivencia y se preguntarán ¿cuándo es una situación de supervivencia? normalmente nosotros prestamos más atención y lo relacionamos cuando vamos a hacer un examen y no hemos estudiado nada y es un examen nos ponemos nerviosos estamos paticándicos nos ponemos estresados y todo esto se lleva a cabo a cabo gracias a estas hormonas contrarreguladoras o la otra opción cuando su novia le revisa el teléfono se ponen nerviosos ese es un estado de estrés un estado de supervivencia entonces ¿qué sucede? cuando tenemos esta crisis hiperglicémica nuestro cuerpo entra en un estado de supervivencia gracias a estas cuatro hormonas contrarreguladoras ahora la deficiencia absoluta de insulina y el aumento de estas hormonas contrarreguladoras nos dan resultado a una cetoacidosis diabólica siempre y cuando se cumplen los siguientes factores la siguiente ¿qué presente? hiperglicemia al paciente hiperglicemia para hablar en específico de la crisis hiperglicémica tipo cetoacidosis es mayor a 250 mg sobreviviente claro que esto converge a los pacientes diabéticos cualquier tipo de diabetes puede llegar a presentar una crisis hiperglicémica la siguiente por favor esta hiperglicemia se produce por múltiples factores uno incremento de la glucogénesis perdón glucogénesis gluconeogénesis incremento de la glucogénesis y disminución de la disponización de glucosa en tejidos periféricos ¿a qué conlleva esto? en algo muy particular tenemos en nuestro organismo un órgano que se encuentra cercano al hígado que se llama páncreas en este órgano secretamos insulina esta insulina normalmente viaja hacia el músculo y ahí lo almacena ¿sí? almacena la glucosa en forma de glucógeno al igual que en el hígado nuestra reserva estimada de glucógeno es de 10 100 gramos aproximadamente ¿sí? 100 gramos de glucosa ahora en situaciones normales esta insulina haces tu trabajo normal y nos mantiene en cifras entre 80 y 110 eso es lo habitual ¿sí? pero ¿qué sucede cuando estas cifras se elevan? porque la insulina que está secretando es de mala calidad bueno pues no entra a la célula y que provoca que la glucosa que debe de entrar para alimentar esta célula empiece a incrementar ¿sí? ahora hablando de la de la crisis hiperglicémica debemos de tener un factor desencadenante o varios ¿cuáles son los factores desencadenantes de la crisis hiperglicémica? cualquier persona que tenga traumatismo impacto pancreatitis quemadura que sea de recién diagnóstico infección trasgresión farmacológica o dietética cualquiera de estos va a desencadenar la liberación de nuestras hormonas contrarreguladores ¿sí? y va a incrementar la glucogenólisis gracias a la catecolamina la resistencia a la absorción de glucosa digamos a la resistencia celular hacia la insulina gracias al cortisol y la hormona del crecimiento y más hiperglicemia gracias al glucao entonces tenemos que este es un círculo vicioso ¿sí? que al final de cuentas se traduce con hiperglicemia la siguiente por favor ahora este hiperglicemia va a incrementar muchos valores de nuestra hormona de estrés esteroidea que es el cortisol y va a generalizar la proteolysis supuestamente debido a un déficit de insulina pero sabemos que en ocasiones puede haber pero es de mala calidad y no funciona en la célula o en ocasiones no hay ahora esto esto nos va a provocar la gluconeogénesis si ya tenemos en cuenta este apartado debemos de saber de que cuando existe una hiperglicemia hay un órgano muy centrado que se llama riñón ¿sí? y que este riñón también es inteligente inteligente ¿por qué? porque tiene un umbral hacia el filtrado de glucosa con valor de 180 ahora cuando rebasa esas cifras la glucosa acérica ¿qué va a suceder? pues el riñón la va a tratar de sacar porque sabe que eso es malo ¿y qué nos va a provocar? deshidratación y esa deshidratación se va se va a traducir en nuestra respuesta fisiológica como polidipsia ¿ok? ahora la siguiente por favor ya estamos hablando de hormonas de crecimiento las catecolaminas que incrementan la glucogenolisis etc que va que va a traducirse en una en un deterioro de glucógeno hacia glucosa la siguiente por favor aquí tenemos no más que nada la cadena bioquímica la siguiente por favor la utilización de glucosa en los tejidos periféricos ya habíamos comentado que el músculo el hígado y algunas partes de nuestros organismos requieren de esa acumulación ya sea grabados en depósitos o glucógeno la siguiente por favor cuando ya descubrimos la primera vez cuando tenemos que nuestro riñón está depurando esta situación se va a deshidratar la hidratación va a causar hipotensión y la hipotensión va a dañar a la célula porque le va a producir hipoperfusión esta hipoperfusión va a hacer que la célula entre a un metabolismo anaeróbico donde nuestro ciclo de crepes nada más ya no va a funcionar y en ese momento vamos a tener las pérdidas de nuestras 76 monedas ahora estas monedas las vamos a intercambiar por las máximas hablamos de toda la cadena respiratoria perdón la cadena no respiratoria que van a ser la 4 y lo que nos va a traducir y va a mandar una respuesta a nuestro cerebro de que a pesar de que la célula va viendo que las células neuronales no necesitan insulina para trabajar ella está recibiendo un receptor que le dice sabes que tenemos hambre y no está funcionando porque la insulina no está introduciendo glucosa dentro de la célula y que va a provocar ese cerebro si va a provocar que se echen a andar obviamente ya nuestras hormonas contrarreguladoras si y sobre todo las catecolaminas para incremento de la presión pero que va a suceder va a causar más hiperdicemia y la célula al darse cuenta de que no puede absorber eso le va a llamar a su amigo la grasa al impósito para poder destruir si su material calórico y poderlo emplear como manera de sustento parcial si mientras está la crisis y sobre todo absorber esos ácidos grasa que cuando pasan a la mitocondria se van a transformar en tres que van a ser los desechos que serían acetoacetato beta hidroxibutidato y acetoacetato que son nuestros principales cuerpos cetónicos ahora estos cuerpos cetónicos uno tiene actividad biológica que serían el beta hidroxibutidato y de que manera funciona ese beta hidroxibutidato bueno para poder entender primero el riñón está tirando mucho por lo tanto tiene polidipsia y poliurio ¿por qué? porque sabe que la glucosa está muy elevada en segunda el beta hidroxibutidato se va a unir a una molécula de bicarbonato para poder ser excretada si no no va a poder ser excretada y funciona como radical libre entonces el cuerpo es inteligente y dice ¿sabes qué? vamos a tirar beta hidroxibutidato por el riñón ¿sí? a expensas de que se genere acidosis metabólica porque estamos teniendo una pérdida de bicarbonato mediante una secreción nefrológica y la segunda pérdida de bicarbonato es porque no se está produciendo mediante la respiración celular que al final de cuentas nuestros residuos o digamos la popó de la célula va a ser el CO2 y el agua ¿sí? que estos cuando se combinan forman el ácido metabólico ¿sí? o el bicarbonato que ya habíamos conocido cuando se disocian tenemos algo así ¿sí? acorde la cadena respiratoria ¿sí? ¿ok? entonces vamos bien hasta ahorita ya estamos sabiendo por qué se hace la acidosis metabólica y por perfusión y por pérdida de bicarbonato la vía renal asociado al beta hidroxiputidato la siguiente por favor la acidosis metabólica ya hemos comentado es el aumento de la lipólisis con el aumento de la formación de los cuerpos cetónicos la siguiente por favor esto se basa mediante los equivalentes que son hidrosolubles de los ácidos grasos y que por medio del ácido del ciclo del ácido cíclico se forman los cuerpos cetónicos y la cetólica es una cetona beta hidroxiputidato y acetoacetato debemos comentarlo que este es el que tiene la mayor actividad biológica que la cetona se transpira y es algo que le llaman que alimento con aroma manzanas que sinceramente yo nunca lo he sentido ese aroma manzana en los pacientes con cetoacidosis diabética que he visto la siguiente por favor bueno tenemos un metabolismo normal el cual es el ácido acético y el ácido beta-hidroxiputidico todo esto es la secuencia que ustedes van a tener de tarea para poder saber cómo se van a formar estos cuerpos cetónicos y de dónde parte cada uno de ellos si observa muy bien esto tiene que ver mediante una producción normal porque es normal que se producen pero no es normal que se acumulen y es por eso que el riñón se han dado sus mecanismos de defensa para poderlo tirar la siguiente por favor ahora ya habíamos comentado de nuestras hormonas de estrés que van a ayudar hacia la hacia romper esa molécula de triacililicerol que tenemos aquí para la formación de los ácidos de las dos libres que esto se llama lipoles la siguiente por favor ahora esta me gusta ¿por qué? porque reduce o resume lo que hemos estado hablando tenemos aquí el hígado todo lo que se está relacionando cuando hay una disminución de la acción de la insulina absoluta o parcial ya habíamos comentado siempre y cuando se cumplen los siguientes factores incrementan los niveles de catecolamina ahora estos van a provocar que los ácidos gastos libres vayan a producir los cuerpos cetónicos y esto van a ser una hipercetonemia la disminución del cúlculo del calino mediante la este excreción del carbonato asociada al de petroxibucilato la segunda la hiperglicemia asociada a la glucogenólisis y la gluconeogénesis que esta nos va a dar una diuretis somótica glucosuria nos va a dar la alimentación y por percusión renal o títula sistémica vamos a tener una concentración alta de catecolamina con nuestra respuesta de estrés y sobre todo la disminución de la recaptura de glucosa en los tejidos periféricos gracias a nuestro postisol y los monales en crecimiento y esto nos va a provocar persista la hiperglicemia hiperglicemia acidosis formación del cuerpo cetónico esto nos va a dar la cetogénesis la siguiente ok los factores predisponentes la deficiente de la insulina biobéticos tipo 1 o misión de aplicación de insulina en los casos más frecuentes pero ya habíamos comentado las reales la siguiente por favor los factores precipitantes dentro de las causas más comunes es determinar un proceso de infección otras causas pues las las alimentaciones malas o erróneas o consumos excesivos de alimentos ricos en glucosa la siguiente por favor los factores precipitantes ya habíamos comentado algunos de los fármacos corticoides por el efecto que pueden llegar a ser en nuestras hormonas contrarreguladoras las glicidas los simpáticos miméticos la pentadamina y los ansiolíticos estos deben de tener alguna relación simila sobre todo la insulina y sobre todo los receptores adenéticos con efectos tóxicos la siguiente por favor aquí vemos una tabla asociada de exactoacidosis debida a ciertas patologías la más frecuente es asociada a infección del vientre urinal infección del recto respiratorio infección de estilos blandos asociada a alcohol otras causas y causas miemétricas la siguiente por favor las manifestaciones clínicas ya habíamos comentado sed que va a ser poliuria ¿si? pérdida de peso náuseas vómito dolor abdominal y paredes las causas de desisomótica desidratación y catabolismo teclonemia y estasis de baja el diorrefleco y el desis de potasio ahora recordar no el diagnóstico de diabetes no se hace con las pesas se sospecha en una crisis hiperglicémica con la presencia de las pesas poliuria polidipsia polifal ¿si? por eso los pacientes comen de más porque sienten que su cuerpo no está utilizando estos nutrientes ¿por qué? porque la insulina no entra a la glucosa y no la quema no quema esa glucosa ¿sale? es por eso que sienten entonces siempre 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 sospechen una crisis hiperglicémica o el inicio de una crisis hiperglicémica cuando el paciente tenga las pesas ¿ok? la siguiente por favor manifestaciones clínicas la tecnicar hipotensión deshidratación y acidosis y la vasodilatación hipotermia y respiración de pulma aún asociada a la acidosis la siguiente por favor ok un signo cardinal muy frecuentemente asociado a este a esta acetoacidosis es el dolor abdominal el dolor abdominal va relacionado a la gravedad de las situaciones ¿y por qué el signo cardinal puede ser el dolor abdominal por muchos factores uno el dolor abdominal ¿sí? puede ser inducido por una pancreatitis el dolor abdominal puede ser inducido por una hipoperfusión mesentérica que es lo más frecuente en una acetoacidosis grave el dolor abdominal asociado en epigástrico puede ser inducido a un infarto el dolor abdominal inducido en la región epigástrica puede ser asociado también en una perforación intestinal una gastritis una úlcera gástrica etcétera etcétera pero hablar de esto nos habla de la gravedad entre mayor sea el dolor o la aparición sea más progresiva hay que descartar estas causas infarto pancreatitis hipoperfusión que seguramente lo va a tener pero estamos hablando de una acetoacidosis severa ¿sale? es una tabla con valores para poder determinar la severidad de la acetoacidosis diabética dependiendo en leve moderada y severa la realidad es que nosotros tomamos el bicarbonato cérico para poder medir la severidad del paciente y no tanto el pH el pH nos ayuda ¿sí? pero el bicarbonato cérico nos ayuda más entonces si tenemos un pH de 7.24 pero con un bicarbonato de 3 ¿a qué le vamos a darse a dar pauta? a dar el diagnóstico de severidad al bicarbonato siempre va a ser al bicarbonato y las cetonas enalinas siempre van a estar presentes siempre hablando de cetóxidois ¿sale? la modalidad va a ser variable dependiendo los grados y el ánion gap siempre va a estar elevado siempre ahora todo esto va a empatar a la respuesta fisiológica que pueda tener el mecanismo de defensa ¿sí? y sobre todo sus reservas y estado de salud general así como la edad la siguiente por favor tenemos el tratamiento ¿sí? tratamiento primero debe ser si el paciente está hipotento ¿qué debemos de hacer? y deshidratado administrar líquidos si si el paciente está acidótico en extremo administrar bicarbonato en caso necesario no siempre se maneja con bicarbonato ¿qué debemos de hacer? si la glucosa está elevada controlar el azúcar ¿sí? ¿y qué más debemos hacer? tratar la causa desencadenante primero si la causa desencadenante es una sepsis severa o una infección muy 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 grave pues debemos tratar la causa desencadenante si una pancreatitis trata la pancreatitis si es por quemadura trata la quemadura si es por traumatismo trata el traumatismo si es por entretratar el estrés si es por fármacos a minitransfármacos si es porque comió mucho cerrarle el pico así cada una de estas debe de ser tratada la siguiente por favor muy bien tenemos el plan de hidratación lo que necesitan nuestros pacientes con cetoacidosis como ya vimos es hidratarlos porque perdieron mucho orinar ¿sí? y todo va a determinar acorde a la presencia de la deshidratación si trae datos de choque o no trae datos de choque no todos los pacientes con cetoacidosis y diabéticas se van a manejar con fluidoterapia rápida pero si los pacientes que tengan manejo digamos o alteraciones asociadas a hipotensión que va a ser con reanimaciones rápidas con solución salina o solución JARMA cualquiera de las dos son válidas ¿sí? solución salina de 15 o JARMA de 15 a 20 mililitros por kilo por hora y continuar en la primera hora o administrar uno a dos litros dentro de la primera hora del plan de hidratación aquí tenemos nuestra forma de evaluar si nuestro sodio acélico está normal o elevado debemos de administrar solución salina al medio molar si nuestro sodio acélico está bajo debemos de administrar solución salina normal ¿sí? hidrotónica ¿a qué nos debemos de enfocar con esta relación del sodio y que está bajo y que está elevado y que si le vamos a meter 250 o 500 mililitros por hora acorde al peso ¿sí? recordar que es de 15 a 20 mililitros por kilo de peso ¿sí? ¿vale? y esto es lo que debemos de estar empleando en cuanto a la reanimación mítica la siguiente por favor ok el manejo con bicarbonato aquí lo tenemos muy bien establecido si tenemos un pH mayor de 6.9 no debemos de emplear bicarbonato si tenemos un pH menor de 6.9 hay que calcularle su déficit o simplemente impundir 100 milimoles en 400 mililitros de agua para pasar más 20 mililitros en el equivalente de potasio porque el bicarbonato disminuye el potasio y pasarlo y repetir hasta que tengamos un pH mayor de 7 esto nada más es para alcalinizar el pH no para mejorar la concentración sérica de bicarbonato recordar que esto forma un buffer y si hablamos específicamente en cuanto a soluciones nosotros vamos a emplear salina hay que recordar que nuestro pH no va a mejorar ¿por qué? porque la solución salina tiene un pH de 5 la solución Harman tiene un pH de 7 pero independientemente de este pH nuestro bicarbonato debe de mejorar ¿sí? eso es una ley ahora hay que administrar potasio ¿sí? ¿cuándo tenemos que administrar potasio? bueno para fines didácticos es menor de 3.5 40 mil equivalente por cada litro de solución al día 40 si es entre 3.5 y 4.5 lo vamos a emplear a 20 y si es mayor de esto no administrar ¿sí? no hay que administrar perdón mayor de 5.5 no hay que administrar entre estos podemos manejar 20 o 40 también y en caso de que tengamos hipocalemias severas debemos administrar retos de recuperación de potasio en medidas de infusión rápida ¿sí? la siguiente por favor el manejo del bicarbonato debe ser muy indicado ¿no? sobre todo cuando tenemos depresión respiratoria de función neocárdica o persistencia del acidosis y todo esto lo debemos de diluir en 20 en una solución salina y pasarlo con 20 a 40 equivalentes de fosfato también si en el caso tenemos fosfato también bajo la siguiente por favor el control glucémico debemos tener un objetivo por hora de disminuirlo de 50 a 70 miligramos sobre decilitro ¿ok? aquí tenemos una tabla donde dice que podemos meter bolo o sin bolo lo ideal es no meter bolo ¿ok? debemos manejar la solución con una bomba de infusión a 0.1 unidades por kilo por hora intravenosa ¿sí? siempre y cuando la glicemia capilar sea mayor de 250 miligramos sobre decilitro ¿ok? y esta glicemia capilar es menor de esto supongamos 180 vamos a disminuir la infusión y estaba 7 mililitros porque el paciente pesa 70 kilos vamos a disminuirla a 3.5 mililitros por hora y inmediatamente en cuanto baje menor a 250 vamos a administrar suero glucosado al 10% calculado a una glucosa kilominuto de 1 de 1 miligramo recordando lo de la diabetes mellitus ¿para qué? para evitar también hiperglicemias asociadas y sobre todo romper nuestro estado cetótico el control glucémico debemos haciendo 150 debemos de controlar la infusión de insulina todo esto pues vamos a hacerlo de manera pautada acorde a estos lineamientos ¿hasta qué momento? la siguiente por favor hasta que tengamos criterios de resolución ¿cuáles son nuestros criterios de resolución? que tengamos un pH mayor de 7.3 un alión gap menor de 12 menor glucosa menor de 250 y un bicarbonato mayor de 15 con eso podemos decir que nuestro paciente con crisis hiperglicémica sea correctivo la siguiente por favor ok ahora tarea va a ser investigar va a ser investigar la fórmula de sodio corregido a glucosa tarea va a ser investigar los valores normales de sodio tarea va a ser investigar calcular el déficit de potasio en un paciente ¿si? tarea va a ser investigar sacar la osmolaridad tarea continuamos vamos a hablar de otra crisis hiperglicémica llamada estado hiperosmolar hiperglicémico ¿si? ponemos el nombre hiperglicémico ¿si? ¿por qué? porque no todos los estados hiperosmolares son asociados a hiperglicémicos la siguiente la definición pues bueno ya la tenemos el estado hiperglicémico es un trastorno grave agudo que se relaciona directamente con la diabetes hiperglicémica ¿si? a diferencia de esta el estado hiperosmolar representa sobre todo en diabetes mixto aunque también puede estar en el un sobre todo en pacientes mayores de edad ¿si? con patologías subyacentes y que puedan presentarse también en niños adolescentes y también asociados a trabajar de adolescidad la siguiente por favor todo este estado hiperosmolar pues es una urgencia potencialmente mortal que se manifiesta por la elevación marcada de mitosa sobre todo también de sodio seco ¿si? y que puede tener alguna o ninguna cetosis ¿ok? y esta es la clave sobre todo para saber en que momento es estado hiperosmolar y en que momento es suacidosis la siguiente por favor ya habíamos comentado que es una complicación aguda que se manifiesta con deshidratación y hay disminución variable del estado de alerta este siguiente y sobre todo aumento de la modalidad plasmática en ausencia de cetosis cuando hablamos que tiene cetosis hablamos de un estado mixto ¿si? que es cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar y perifo los factores y causas desencadenantes es recordar lo que ya habíamos comentado de la cetoacidosis la siguiente por favor aquí los tenemos infecciones infartos accidentes perversal como embolia parquetitis uso de fármacos endocrisopatía y otras como quemaduras donde el calor y posee mediálisis o incluso ningún factor que puede desencadenar estos factores desencadenantes se asocien dentro de toda una sustancia de insulina y una récdisis y un défil de linchos ¿si? producen un estado en un estado inflamatorio produce la elevación máscara de citocinas con la inflamatoria por si una cera activa interleucina en factores de necrosis tumoral y hormonas contrarreguladoras como ya lo habíamos comentado se ocasionan el incremento de la glucogenesis glucogenolitis por el hígado y una diurosis somótica sobre todo seguida con menor expresión de glucosa por los riñones ojo menor expresión de glucosa por los riñones la siguiente por favor esta epidemiología pues ya la podemos observar la siguiente por favor se va a dar a ver más asociada en pacientes de una edad avanzada es una situación de emergencia con una mortalidad del 15% y que debe llevar principalmente en los casos del 30 al 50% no es diagnosticada cuando se dan diabetes minitur tipo 2 ¿por qué? porque en ocasiones descartamos que un paciente que llega con un sodio de 140 y una glucosa mayor de 600 olvidamos que debemos de sacar nuestra fórmula de sodio correctivo y es por eso que muchos de estos casos pasan desapercibidos ¿por qué? porque vemos unos electrolitos médicos normales cuando realmente están súper elevados y es lo que se debe de que por cada molécula de glucosa que tenemos aquí cuando pasa la refracción para medir el sodio oculta una molécula de glucosa de 1.6 este valor es un valor potencial que se debe sumar por cada 100 miligramos de glucosa seria al valor del sodio entonces estamos hablando de que 3.600 más de 200 son 400 400 por 1.6 nos va a dar 6.4 140 más 6.4 nos va a dar 146 de sodio correctivo entonces realmente estamos hablando ya de una internafremia también con hiperglicemia y esto estamos hablando de un valor sencillo porque hay pacientes que llegan a tener hasta 2.000 de glucosa serica entonces imagínense cuánto es la relación de sodio oculto tras esas moléculas de glucosa es demasiado y es por eso que debemos de diagnosticarlos de manera correcta sabiendo que siempre que hay hiperglicemia hay que sacar un sodio corregido y una osmolaridad serica la siguiente por favor vamos a hablar de la fisiopatología de una manera más rápida la siguiente por favor porque porque esto ya habíamos hablado en relación a la acentuación la siguiente por favor aquí el único intercambio que podemos tener es que estas hormonas contrarreguladoras van a poner más que la insulina y aquí se refiere con poner más que no van a ser o no van a dejar que la insulina realice sus funciones como habitualmente lo hacen a diferencia de esto la lipólisis no se va a generar ¿por qué? porque todavía la insulina va a tener cierto efecto sobre la glucosa para alimentarla a expensas de esto no se van a liberar los cuerpos cetónicos entonces nuestro primer paso es de que la insulina funciona en el estado hipersmolar si funciona pero de una manera menor pero esa manera menor todavía ayuda a que este ciclo no se pase a una vía anaeróbica y tenga que emplear los ácidos grasos para poder generar energía y sobre todo transformarlos en acetoacetato betetroxibucidato y acetoam la siguiente por favor ya habíamos hablado de la catecolamina todo lo que produce cada una de ellas la siguiente por favor las concentraciones de la glucosa en el suelo que aparecen en ingredientes osmóticos que trae agua del espacio que trae agua del espacio intercelular y que hace pasar al comportamiento intravascular ¿si? causando la deshidratación celular la siguiente por favor ahora este volumen se encuentra disminuido el intravascular y a menudo se puede llegar a presentar con la enfermedad renal subyacente que pueda llegar a tener disminuyendo la tasa de ciclo glomerular disminuyendo el aclaramiento de glucosa que ya habíamos comentado el valor límite y aumentando los niveles cédicos de glucosa también ¿si? la siguiente por favor conforme a estas concentraciones de glucosa cédica incrementa y rebasa la capacidad de los riñones ¿si? y aparece la glucosuria y la diurexin hormótica grave y todo esto va a tener una pérdida notable de folivotase y polorina también de otros iones y al evolucionar esta pérdida va a provocar la hipotensión y disminuye la tasa de fitoglomerular disminuye el riesgo del riñón nos da una hipopercusión renal la siguiente lo que se traduce en una lesión renal aguda por eso es común encontrar a estos pacientes con datos de lesión renal aguda al igual que la cetroacilosis diabética todo esto pues se encuentra en múltiples factores de peso y sobre todo rebasan cerca del 20 al 25% del peso corporal total que igualen a 8 a 12 litros en un sujeto de 70 kilos esa es la deshidratación real que está teniendo o el déficit de agua que tiene este paciente con estado hiperosmolar la siguiente por favor aquí tenemos bueno como se forman todos el consumo de ácidos grasos la pérdida de peso la intermitemia la glucosuria la diuridia esmótica la poliuria mixturia y poliuridia tenemos que el momento de la resistencia de la insulina debido a un factor desencadenante va a ser todo esto y que a mayor diuridia esmótica va a haber mayor pérdida de agua que de sodio y esta va a provocar una deshidratación hipernatrénica va a aumentar la osmolaridad plasmática disminuir la bolemia y por ende hipotensión disminuir la tierra esta hipernatrénia va a ser una deshidratación intracelular y va a dar clínica de datos de déficit neurológico dependiendo los valores y la severidad del cuadro clínico la siguiente por favor si es posible preguntar digo no siempre es posible preguntar debemos de valorar que fue lo que desencadenó todo esto la siguiente saber si es un paciente mayor de 50 años con diabetes 2 lleva días o semanas con un proceso intercurrente a esto le vamos a llamar factor desencadenante diabetes pancreatitis etcétera 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 que no hace falta recordarlo ya lo conocen bien y en anciano se tiene disminuirá la situación de la sed por lo que por lo menos se deshidratan antes estos pacientes beben menos agua se deshidratan mucho más rápido sobre todo tienen ojipagio la siguiente por favor la pérdida de peso pues realmente va a relacionar a una pérdida de peso asociada a pérdida de líquido y esto va a exacerar la hipotensión ahora esta disminución de estado de alta pues es variable depende del grado de deshidratación y los niveles cédicos también de la molaridad que tengamos sobre todo cuando rebasa más de 340 miliosmoles y puede haber focalidad neurológica reversible puede presentarse con crisis convulsiva y revaluarla sobre todo para ver si no es un proceso neurológico aquí vamos a pedir una tomografía de cráneo en caso de que nuestros pacientes encuentren así ¿por qué? porque puede ser que también tengan un sangrado intracerebral que esté haciendo una hiponatremia en vez de lo que estemos sospechando o diferente en biología la siguiente por favor la exploración física pues vamos a valorar el estado de alerta el estado de deshidratación las mucosas la tendencia a ser de hipotensión puede haber o no fiebre en caso de que tenga una infección y sobre todo enmascarada por una deshidratación y hay que evaluar el edema en caso de que tenga los datos de insuficiencia cardíaca para poder dar el mejor tratamiento de reanimación hídrica al paciente la siguiente por favor el diagnóstico la siguiente lo vamos a hacer con un bueno anteriormente en el instituto utilizamos un protocolo de hidrolimetro con un sodio normal ya le habíamos comentado porque puede estar inducido o oculto detrás de las moléculas de glucosa el potasio el potasio puede ser variable la urea clatidina seguramente van a estar elevados y vamos a ver las concentraciones en el hemograma que seguramente va a haber en concentración o sea como si tuviera polisintemia o aumento de hemoglobina o aumento de hematopito y leucos y sobre todo esto porque hay menos difusión de la sangre o debe de estar normal puede haber neutrofilia aunque no haya infección y esto asociado a la respuesta a la respuesta de la de la liberación de las catecoláminas que producen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que todas las causas que ya hayan comentado y ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se traduce a su vez en momento de estrés o situación de emergencia o estado de emergencia que entra en nuestro lecho tenemos estas concentraciones plasmáticas y ya habíamos bueno esto es para sacar la osmoneidad plasmática y el sodio correctivo glucosa ¿sale? la siguiente ok tenemos los criterios diagnósticos que ya hemos comentado que van a ser hiperdicemia 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 normal bicarbonato normal osmoneidad mayor de 320 una brecha neónica menor de 12 y una acetonemia leve y los datos del estado de alerta pueden variar dependiendo del grado de hipotensión o severidad de su pierna el siguiente por favor de las causas pues bueno es investigar cada una de ellas prechar si es por TEP si es por una forma infecciosa si es por alteraciones en cuanto al metabolismo o que no está tomando medicamento etcétera 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 si es infarto si es paciatitis si es todo lo que ya habíamos comentado hay que solicitarles a esos pacientes de manera rutinaria todos estos estudios para no hacer perder tiempo y después que haya pasado un momento solicitar otros estudios nuevos porque luego esto nos puede retrasar el tratamiento o estar asociado de infarto la siguiente el tratamiento el tratamiento en urgencia ante esta descompensación de líquidos pues ya sabemos lo que debe ser la reanimación de líquidos y esto lo debemos de hacer con soluciones cristaloides en este caso en específico como es un estadio pero es molar lo tenemos que hacer de manera un poco más delicada aquí nos referimos de que pues si va a tener hipernatremia debemos de emplear soluciones al medio molar la siguiente por favor aquí tenemos una tabla de deficiencias típicas de fluidos acorde a la cetocidosis y el estadio de los molars que el déficit de líquido estimado en una cetocidosis es de 6 en un estadio de los molars de 9 de agua ya sabemos mililitros por kilo lo que debe de tener cada uno de sodio realmente es menor aunque en ocasiones puede ser que sea una hiperglicemia muy elevada lo que nos está dando la mayor cantidad de concentración osmótica y por eso el incremento de los molars de cloro de potasio de fósforo de magnesio y de cal la siguiente por favor la corrección debe de ser con solución ya que en promedio para poder corregir todo este trastorno en la cetocidosis debe de ser de 9 mil y en caso de que sea asociada hiperglicemia a hipernatremia perdón debemos de ocupar soluciones al medio molar en caso de que no sea relacionado a hipernatremia porque ya sacaron el sodio corregido a la glucosa debemos de ampliar glucosa al 0.9% y esto de 48 horas va a variar dependiendo nuestra respuesta clínica hacia el tratamiento la siguiente por favor aquí tenemos una comparación de las soluciones empleadas más frecuentemente las que utilizamos más va a ser esta podemos hacer soluciones raras pero requiere de estudios más avanzados ahora esto va a relación al plasma la que se parece más al plasma en cuanto a todos los diones va a ser el homel es isotónico si esta esta solución es difícil de conseguir es más tolerable porque se meja más los los diones que tenemos en el organismo pero también tenemos una solución más adaptable que sería la rin y el lactato si a diferencia de la se puede semejar un poco más las concentraciones plasmáticas de electrolitos y de líquidos la siguiente por favor ahora nuestra meta es disminuir por lo menos por cada hora la velocidad de no más de 3 a 5 milios moles por hora para evitar un edema cerebral las orgasas lejos ¿cómo lo vamos a hacer? pues debemos estar tomando constantemente electrolitos acérico y glucosa acérica para poder traducir la tasa de osmolaridad que estás convirtiendo por momento y esto lo vas a hacer mediante la fórmula de la osmolaridad para poder determinar hasta qué punto vas a parar una incursión porque también va a requerir de una incursión de insulina o administración de glucosa para incrementar esa osmolaridad de manera parcial la siguiente por favor como regla como regla general pues se maneja al igual que la triglicérida glicémica tipo cetoacidosis de la misma manera diferencia va a ser la corrección de las infusiones tanto de insulina y la administración de glucosa con criterio específico la siguiente por favor la sustitución de potasio es igual que hablar de la cetoacidosis diabética la siguiente por favor ahora hablar de esto debemos de conocer de que una cosa es cetoacidosis y otra cosa es la oíperomolar y la triglicérida ahora esta enfermedad requiere la administración de glucosa cuando la glucosa acética sea menor de 300 a partir de este momento vamos a disminuir a partir de este momento vamos a disminuir nuestra administración a la mitad de insulina 300 citocidosis 250 para qué para darle a la corrección por hora de osmolaridad sérica disminuida de 3 a 5 miliomolar la siguiente por favor ok ya habíamos comentado la tasa de infusión es igual 0.1 unidades por kilo y ve por hora la siguiente por favor ok esta es una tasa más o menos como una guía que se puede llegar a utilizar en pacientes que tienen este tipo de problemas no es lo que se debe a decir ya les comenté cómo se debe de tratar ahora es simplemente una guía dependiendo de los valores de glicemia cérica se va a corregir la tasa de velocidad de infusión de la insulina si nosotros tenemos una tasa menor de 300 si observamos aquí de 300 casi es la mitad de lo que vamos a administrar inicialmente 3.5 casi es la mitad es por eso que a partir de este momento independientemente de que podamos provocar una hiperglicemia debemos administrar la glucosa 10 calculada a una glucosa kilominuto de un miligramo ¿para qué? para evitar que tengamos hipoglucemias ¿por qué? porque eso nos va a desarrollar más una edema cerebral preferible tener unos valores constantes de glicemia capilar ¿si? elevado a que nos conlleve a una hipoglucemia ¿por qué? por favor y bueno chicos esto es todo muchas gracias por su atención ¿por qué? a la hipoglucemias a la hipoglucemias